Silva, verdad me dijiste? Silva, tambien nacional que los árbitros te hago. Arranca el partido señores y señores, se inaugura el fútbol profesional en Mexicali. Bueno, ahora te hago, quería mandar un saludo, te lo menciono cuando viene el centro, doble jugada en el área, dispara un gol. Gol. Gol de dragones. Cayo el primer gol del conjunto de Mexicali Jesús. Cristo Andrés Michel, el número veinte. Gol. Atención para pegarle el disparo. Gol. Gol de dragones. Gol. Gol de dragones. Gol de dragones. Gol de dragones.